El nombre de Yonel Santana ocurrió en la calle La Trinitaria, el barrio de los pomos de esta ciudad de Cotuí, impactado por arma de fuego, lo cual le causó la muerte de manera instantánea, por lo que el procedimiento y protocolo en casos como este es enviarlo al Inacino Nordeste para realizarle la necrosia correspondiente a ese cuerpo. ¿En este caso? Bueno, en este caso se trata de una muerte violenta, la herida de arma de fuego, evidentemente es un caso que hay que investigar para tratar con él o los responsables y someterlo a la justicia.